Alrededor de 80 policías municipales antimotines de Oaxaca de Juárez replegaron esta mañana a los 30 empleados del tiradero de basura situado en la colonia Guillermo González Guardado de la Villa de Sachila, que desde el jueves mantenían bloqueado el acceso y con ello impedían que los camiones de limpia pudieran descargar las más de 700 toneladas de desechos acumulados en las 28 poblaciones que conforman la zona metropolitana de la capital oaxaqueña. El operativo se llevó a cabo alrededor de las 9 horas cuando al menos siete patrullas de la corporación arribaron a la zona y ordenaron a los inconformes que entregaran las instalaciones pues de lo contrario serían desalojados. Ante ello, los obreros quienes exigían el pago de sueldos despejaron el acceso principal por lo que los vehículos pudieron comenzar a ingresar después de 24 horas de bloqueo. Mira, ya se abrió, se abrió hace como dos horas, entonces ya nuestro director nos dijo que ya le depositaron. Exactamente, es lo que nos acaba, tenemos a casos 20 minutos de hablar con nuestro director y dice que ya levantada, les comentó a, más bien me comentó a mí que yo a su vez les dijera al personal que ya no se preocuparan, que ya estaba el depósito, entonces que ya a su vez se los va a depositar a cada uno de ellos. A su vez, durante el mediodía, la empresa Servicios de Ingeniería y Consultoría Ambiental, SICA, encargada del relleno sanitario y a la que pertenecen los manifestantes, anunció que el gobierno del estado había cumplido con el pago de los más de 750 mil pesos que le adeudaban desde abril pasado. Lo que sí nos dijeron, que teníamos 15 minutos para, ahora sí, comentarles a la gente que ya se había subsanado el problema y que a su vez nosotros como empresa teníamos igual los 15 minutos para ya empezar a recibir los residuos. Y obviamente ustedes acataron esta orden. Y estaban peleando por algo justo, ¿no? Exactamente, exactamente, pero pues no se vale que, pues incluso ellos se fueron a resguardar en la parte de arriba porque dicen si me llegan a agarrar al ratito, pues no sabemos si salgamos o no. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales. MBM Televisión. 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 Gracias por ver el video.